¡Tranquila, Susana! ¡Ay, ay, 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 ay! El pobre, el pobre de Manolo. ¡Ay, Dios mío, el pobre de Manolo! ¡Pero, Susana, tranquila! ¡Ay, tranquila! ¿Cómo voy a estar tranquila, Diego? ¡Ay, ay, 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 que es tu padre, mi mejor amigo, el que está ahí dentro, en el quirófano! Bueno, pero ya verás que todo va a salir bien. No me explico cómo pudo pasar. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Dios mío, por favor! ¿Cuánto tiempo vamos a tener que seguir esperando hasta que alguien salga a decirnos algo? A ver, lo que quiero decir es que mucha gente pasa por esto y al final sale bien. Tú me estás diciendo que mucha gente se resbala esquivando el jaste del nieto, tropieza y cae de cara sobre la placa vitrocerámica encendida. Bueno, exactamente por eso no, pero pasan por cosas peores y salen bien. ¡Ay, peores, peores! Puede haber algo más grave que tu padre esté ahí dentro ahora con la cara que parece hecha una torrija ahora mismo, mi niño. Susana, lo que mi hermano quiere decir es que mucha gente pasa por accidentes domésticos y muchas veces no son más que un susto. Así que vamos a no perder la calma, ¿de acuerdo? Tienes razón, tengo que aprender a tranquilizarme, pero ustedes todos me conocen hace muchos años y saben que soy un manojo nervio. ¿Sacaste los cafés de la máquina? ¡Ay, no, mi niña! ¡No, no, no, no! ¡Se habían acabado! ¿Tú me entiendes? ¡Se habían acabado! No había ni un café, ni un solo café. ¡La máquina no tenía café! Claro, esto en una máquina de AMFM. ¡Ven y no hubiera pasado! ¿Cómo está la sanidad pública? Vale, vale, tranquila, no pasa nada. Tranquila, Susana. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Ay! Bueno, tranquila. Muy bien. ¿Familiares de Manolo Fernández? Sí, somos nosotros, somos nosotros. Bueno, yo no. Yo soy la mejor amiga de Manolo. ¡Dígame, doctor! ¡Ay, Dios mío! ¡Dígame la verdad! ¿Cómo está Manolo? ¿Se va a recuperar? ¡Ay, Dios mío! Manolo, dígame, por favor, el pobre, qué desgracia. ¡Es la flor de la vida! ¡Mira tú, el pobre, que era joven todavía! ¡Doctor, dígame! ¡Sea sincero! ¡Vamos a ver, por favor! ¡Díganos! ¡Hable! ¡No se quede callado! ¡Díganme, Manolo! ¿Cómo está? ¡Díganos lo que nos tenga que decir! ¡Díganos, por favor, díganos! ¿Qué? Que si no te callas no creo que el doctor pueda contarnos mucho. Tienes razón. ¡Ay, doctor, usted perdone! Es que estoy histérica. Doctor, estamos preparados para escuchar cualquier diagnóstico. Estamos listos. ¡Hable! Muy bien, pues Manolo ha sufrido una caída. ¡Ay, no, 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 no! ¡Lo sabía, lo sabía, lo sabía! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, lo sabía! Susana, pues claro que lo sabía, se cayó en mi casa. Es verdad, no me ha acordado. Doctor, continúe. Susana, por favor. ¡Ah! ¡Continúe, doctor! Muy bien, pues como les decía, Manolo ha sufrido una caída que le ha provocado una contusión que no es grave. ¡Ah, menos mal! No hay rotura ósea ni lesión nerviosa. Eso sí, al caer sobre la placa caliente, el lado derecho de la cara ha sufrido unas quemaduras que sí han provocado daños en el tejido. ¡Ay, ay, 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 virgen santísima! ¡Ay, ay, doctor! Usted lo que nos está diciendo es que Manolo tiene el rostro completamente desfigurado, ¿verdad? Manolo ahora mismo es un monstruo. Eso es lo que usted nos está diciendo. No, no le estoy diciendo eso. Chiquillos, tenemos que ser fuertes. La vida para Manolo a partir de ahora va a ser bastante dura. Con el rostro completamente desfigurado como si fuera un cuadro de Picasso. Susana, ¿te quieres tranquilizar y dejar hablar al doctor? Pero Manolo no está desfigurado, no se preocupe. ¿Ah, no? No, la quemadura ha sido principalmente en la oreja. Eso sí, esa zona sí ha quedado gravemente dañada porque entre el golpe y la quemadura... ¿La oreja? Sí. ¿Sólo la oreja? Así es. ¿Y cómo lo está viviendo él? Aún está sedado por la operación. Ah, pero que lo operaron. Sí. ¡Ay, ay, ay, madre de Jesús santísimo! ¡Ay, ay, ay, Manolo! ¿Y si Manolo no se despierta la anestesia? No se preocupe, es una sedación leve, va a despertar sin problema. Pero, ¿le han operado de la oreja? Bueno, realmente hemos tenido que cortársela. ¡Ay, ay, ay, por el amor de Dios que Manolo está sordo! No, es sólo una oreja. ¡Ay, Manolo está medio sordo! ¡Ay, ay, ay, que ya no oye por un lado! Susana, el médico está diciendo que no le pasa nada en el oído, sólo la oreja, así que mi padre no se va a quedar sordo, Susana. Bueno, pero, ¿de resto está bien? ¡Ay, de resto, de resto! ¡Pero tú, en serio, esa, en serio! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué le queda al pobre? Le falta una oreja, a tu padre le falta una oreja. Ahora él se mira de frente y parece un autorretrato de Van Gogh. ¿Te parece poco? Hay un perfil de Manolo que no volverá a ser el mismo mi niña. Eh, del resto está perfectamente. ¡Ay! Pues, muchas gracias, doctor. Esperaremos aquí hasta que se pueda pasar a verlo. Muy bien, ahora sólo necesito que me digan qué quieren hacer con la oreja. ¿Con la oreja? ¿Cómo que con la oreja? Sí, en estos casos es importante para nosotros saber qué desea el paciente o sus familiares cuando éste aún no está consciente. ¿Y qué opciones hay? Pues tenemos entierro, incineración... ¿Entierro? ¿De la oreja? Hay quien lo prefiere. Entonces, incineración, entierro... ¡Entierro, por supuesto! Pero, pero, ¿cómo que entierro, Susana? ¿Cómo que entierro? ¿Tú te has vuelto loca o qué? Bueno, quiero decir, ¿aún más loca? A ver, Susana, enterrar una sola oreja me parece un poco excesivo. ¿Un poco excesivo, Diego? Que la oreja de tu padre descanse en paz te parece excesivo. Doctor, ¿la opción de incinerar, de eso se encarga directamente el hospital? Sí, es el hospital. ¡Ay, de incinerar! Pero tú te estás oyendo, Elsa, tú te estás oyendo. La oreja de tu padre cocinada como una hamburguesa virivuerta. Ah, cocina, ya se la cocino delante. Susana, es solo una oreja. ¡Ay, yo solo una oreja, Elsa, por favor! ¡Elsa, let it go! Me acabas de dejar el ato a mí, Elsa. Menos más que tu padre ya no puede oír. Manolo puede oír perfectamente. Bueno, pues no se hable más. La oreja de Manolo va a recibir cristiana sepultura como se ha hecho en esta familia siempre. Con su misa, su esquera en el periódico y su lápida. Pero, muchacha, tú sabes lo que cuesta una lápida. ¡Me da igual lo que cueste una lápida! Tu padre es mi mejor amigo y se la voy a pagar yo. Así que se acabó la oreja de Manolo. Va a tener un entierro tradicional y punto. Bueno, doctor, pues vamos a ir viendo entonces lo del entierro. Muy bien, pues buena tarde. ¿A quién llama? ¿A quién voy a llamar? A las pompas fúnebres. Tengo que dar parte para organizar todo. Susana, ¿cómo que a las pompas fúnebres? ¿Pero de verdad que vas a llamar a una funeraria para esto? ¡Está bien! Vamos a hablar, Susana. Sí, vamos a hablar. Vamos a calmarnos todos un poquito. Vamos a calmarnos los tres. Porque veo que los tres estamos un poquito nerviosos. ¡Eh, eh! No, no hace falta ponerse histéricos ahora. En serio, no hace falta. ¡Qué tragedia hay! ¡Qué tragedia hay! ¡Solo vamos a enterrar la oreja de Manolo! ¡Qué problema hay! ¡Ay! 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 ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Pompas fúnebres! ¡Ay, ay, ay! ¡Miren que le llamaba para organizar un sepelio! ¡Sí! ¡Es que a mi amigo Manolo se le murió la oreja! ¡Pues no sé si le quiero a la derecha! ¡Pero una! ¡Aplausos! 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 Casi no llego. ¡Ay! ¡Buenas tardes! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¿Alguien cercano? ¡Sí mi niña! ¡Mi mejor amigo! ¡Ah! ¡Ya! ¿Y cuánto tiempo hace? ¡Ay hace un año! ¡Le acompaño en el sentimiento! ¡Muchas gracias mi cielo! ¿Y era joven? ¿Quién? Su amigo, digo que se murió joven ¡Qué va! Mi amigo está bebito y coleando Yo vengo a ponerle flores a la oreja de él que la tenemos enterrada aquí ¿A la oreja? Sí, mi niña, ay, por cierto, qué casualidad, mira Toma, un recordatorio que le hicimos a la oreja que me sobró del entierro Mira tú, mira tú, eso que tardé, me voy que se me va la guagua ¡Gracias!